...cada vez más hilos de la trama a Coldo conducen a la Comunidad Valenciana. El PP exige todos los contratos de Puig. Pues lo que faltaba ya. La Comunidad Valenciana que también estuviera salpicada con la trama a Coldo. Es que bueno, hay que recordar a la Comunidad Valenciana, ¿se acuerdan? Los hospitales, esos hospitales que se lo llevaban. Que se lo volaban. Claro, claro. Bueno, los famosos... Es que se nos olvida que es que las facturas que hacía el hermano del Puig. Es que claro, aquí la golfería, tras golfería, tras golfería. Esto es un no parar. Esto es un no parar. Es que se han creído que España es el chiringuito para robar de ellos. Entonces, a mí que me vengan ahora es que vamos a pasar una inspección al novio de Ayuso. ¿Qué tontería me estás contando? Pues pásasela. Y si ha hecho algo mal, a la cárcel. Pero de verdad, que en el peor momento de la historia de España, por lo menos, vamos, en la historia reciente seguro, tendríamos que ver tú que eres un gran profesional y conocedor de la historia de nuestro país, me gustaría que me relatase si ha habido un gobierno tan golfo como este. Yo dudo que incluso en la Segunda República los que robaron el oro, que por ahí deben de estar, se hayan llevado millones de euros lo que nos vamos enterando de que se ha llevado el Partido Socialista en democracia. Que el Partido Socialista en democracia se ha llevado lo que no está en los escritos. Y sus socios igual. Los Puyol, los Eres. Ahora esto, y encima ahora, esto pasa cuando nos estaban muriendo, nos estábamos muriendo los españoles, solos en nuestras casas. Tremendo.